¡Suscríbete al canal! 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 Para que pierda un poquito más de tiempo, un minuto de aquí, un minuto de aquí. ¡Mira, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Carlos! ¡Llega, Nava! ¡Llega, Nava! ¡Bien, bien, Carlos! ¡Pon la abuela! ¡Es nuestra! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Bien, Carlos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¿De Raúl? Sí.